Bueno, comenzamos el programa con una entrevista con un chico que fue súper, súper querido aquí en el Estadio de los Mets en Nueva York, pero ahora se mudó para Miami. Veamos de qué se trata. Bueno amigos, aquí me encuentro con alguien muy especial para la ciudad de Nueva York y todo el béisbol. Estoy aquí con José Reyes. José, ¿cómo estás? Nada, bien. Súper contento de estar aquí por primera vez en Nueva York. ¿Te sentiste un poco extraño en tu primer turno al bate aquí? Bueno, un poquito, un poquito extraño, pero a la misma vez yo sabía que tenía que enfocarme en lo que era jugar el partido. ¿Qué más extrañas en Nueva York? Bueno, ahora mismo ya no estamos extrañando a nada. Ahora mismo me estoy adaptando a lo que es la vía de Miami. Yo sé que voy a estar en Miami por mucho tiempo. ¿Fuera de? ¿Cómo va lo de la música? Tú sabes, ahora mismo no estamos enfocados tanto en lo que es la música, sino en... Ya la temporada comenzó, ahora tengo que enfocarme en lo que es la pelota. Pero yo escuché ahí por ahí un rumor que supuestamente como que estabas en contacto con Lou Wayne. ¿Eso es verdad? Sí, sí, no, pero no en contacto de cosas de música de nada, sino una mitad, somos amigos. Y gracias a Dios, él me apoya en todo lo que yo necesite. ¿Tres palabras que te definan? Sencillo, humilde y muy trabajador. Sí, es verdad. Si pudieras tener un poder súper especial, ¿cuál sería? Bueno, tratar de cambiar la pobreza aquí en Dominicana. Wow, tú sabes que muchos de los peloteros me han dicho lo mismo. Ah, bueno, tú sabes que es la actitud. De los dos, de tú y Hanley, ¿cuál es el mejor vestido? Bueno, esa está dura. Esa pregunta tiene que hacérsela a uno de los compañeros de nosotros. Porque si yo digo que soy yo, ahí se va a encojonar, tú me entiendes. Tiene que preguntarle a uno de los compañeros de nosotros. Bueno, pues déjame preguntarte, ¿los dos posaron para ahí S.P. and the Body? ¿Cuál de los dos mejor pasaron ahí? Bueno, tú por qué entendiste esa pregunta, que tú viste la foto. Tú misma la por qué entendiste. Yo la vi, bueno, yo tengo que decir que ahí te pusieron, oye, unas piernas, ¿se te ven unas piernas? Fuerte, fuerte. No, porque tú la estás viendo aquí natural, pero con ropa. No, pero ¿cómo tú te sentiste cuando hiciste ese photo show? Nada, al principio estaba un poquito extraño, porque tú sabes que era totalmente desnudo. Un poquito extraño, pero a la misma vez lo estaba disfrutando. ¿Y la esposa qué dijo cuando yo ahí? No, no, ella no dijo nada, porque ella sabe que eso no era una cosa del otro mundo. Ya, bueno, José, gracias. Suerte, salud sobre todo. Y suerte con los Marlins. Gracias, gracias a ti, de verdad, de corazón. Un saludo a la gente de La Chica Deportes. Nada, un saludo a toda la gente que sigue La Chica Deportes. Tú sabes que eso está ratata, mi gente. ¡Équite!